Oferta de departamento en venta, en muy buen estado, con 130 metros cuadrados de superficie. En zona del castillo, en el condominio Santa María. Cuenta con una suite con tina y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería, alta y baja, comedor de diario y mesón, living comedor, alfombrado, estar familiar, garaje techado con baulera, terraza, áreas comunes como salón de reuniones, parrillero, gimnasio, áreas deportivas, parque infantil y piscina. Se acepta financiamiento bancario, el precio 87 mil dólares. Contacto directo con el propietario.